Así, pero ya, así, todos los días yo iba así, por eso estoy cansado. Con razón esa carita. Bueno, es hora de activarse. De cocinar. Bueno, vamos por la lista de ingredientes. Chan, 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 chan. Si usted tiene un problema, ya vean los magníficos. Costilla al jugo de receta Sofía. Vamos a necesitar un kilogramo de costilla de cerdo Sofía, tres cebollas, un pimentón, tomate, tres ajos, colorante, cantidad necesaria, agua, cantidad necesaria, 200 gramos de arroz, cuatro unidades de papas, perejil, lo que usted quiera. Y nada más. Y cocinar con mucho gusto. Ahora hay que empezar el nuevo mes. No sé cómo se mueve esa gente, pero se mueve. Ahora sí, primero lo primero. Lo primero, lo primero. Las mejores costillas que son las de Sofía. Ahí está. Siempre me doy otra etiqueta y busco a ver si hay un premio, un código. Si de repente, ¿no? Me quedé acostumbrado. Como siempre, nos regalan un montón de cosas la gente de Sofía. Ahí está. Lo que vamos a hacer es dividir las costillas por donde ya vienen, porque estas costillas vienen súper limpias, súper listas. Cada dos huesitos, entonces. Sí, sí. Uno o dos huesitos, porque estos son de primer corte, que son más grandes las costillitas. Pero aquí somos hartos. A eso sí. Pero hay que dividirlas, pues chichis. Ah, claro, 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 claro. Si no, no cuesta. Si no, no entra la olla. Sí. Lo que vamos a hacer es sellarla. Ya. Para que agarren un buen sabor. Vamos a la plantaría. Le pongo, aquí le voy a ponerlo. Ya tiene, ya está. Ah, ya. A ver, lo voy a cambiar. Ya. A ver, pero creo que es ese. A ver, ahora sí. A ocho, nueve. Aquí. A nueve, ya. Ahora van a estar a sellar. Y lo que vamos a hacer es condimentarla. Ya. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Amada mía. Caldito de costilla. Caldito seas. Vamos a poner un poquito de comino. Ya. Paprika y que le da el sabor y el colorcito a esta deliciosa receta. Otro día me confundí, pues había comprado este, ¿cómo se llama? Como pimienta cayera, cayen. Ah. Cayen pepper. Había sido picante. Sí. Y lo tenía al ladito de la paprika. La misma marca, ¿no? Yo ahí estaba haciendo mis pideitos. Pero a usted me encanta el ají. Me encanta. Pero me sorprendió. Me agarró así como que, ay, vamos a ver cómo está mi pasta de león. ¡Rato! Cambió el sabor. Hay que tener cuidado. Sepárenlo. La paprika adelante y lo que hay en atrás. Y hay ají también que es parecido a la paprika. Y el sal picante también. Cuando dice colorante, le voy a meter y a ají rojo le meto. Ajá. Por favor, me pasa la cebollita. ¿Cómo? La cebollita. Ah, la cebollita le pasa. ¿Aquí mismo? Sí, sí. Cuando ya, digamos, ha cambiado de color de un lado, ya usted puede meterle los otros ingredientes. ¿Por qué no es? Porque ya, igual larga. Ahora, por favor. Sí, sí. Le pone la cebolla y el ajito, por favor. El ajo también. El ajo es importante cuando cocina cerdo, le quita el quiaboco ese. El quiaboco que tiene. Sí. Ahora le ponemos un poquito de ajito. Un poquito. Ahí, le ponemos nuestro pimentón, la zanahoria. Sabor, sabor. Esto va a salir súper. Para que lo hagan de ser al pobre Alan que lo tiene sentenciado. No es que se ha puesto aquí en el diagonal para desear nomás desde la preparación. Oye, a la humanidad ahorita. A la humanidad de Dani Vera. No está gordo. Y esto, ¿hasta qué punto lo dejamos? Un poquito más, para que tomen su sabor las verduritas, larguen y le ponemos agua que ya tenemos caliente. Ya. Y que cuesta. Bueno, que se vaya cocinando eso, pero como hay tiempito, nos vamos hasta la ciudad de La Paz. ¡Ve a tu robo! Volvimos. Ahora sí. Otra cosa, otra cosa. Ya está cocinando. Volvamos a repetir para que la gente que todavía recién está mirando. Ya. Sellamos las costillas. Ya. De ambos lados. De ambos lados. De ahí le pusimos la verdurita que era la cebolla, ajo, pimentón, zanahoria y condimento. Echamos un poquito de paprika, pero todavía nos falta el color. Eso nos va a dar color antes, ¿no? Paprika, comino, sal. ¿Qué más le pusimos? Y caldito de costilla. Caldito de costilla. Ahora ya esto está, como ya está la carne, entonces le ponemos las papitas. Las papitas. Que es lo último que vamos a poner. Las papas, ¿cuánto tiempo tarda más vamos a poder cocinar? Porque yo siempre pongo papas y miede, che, que tarda. Esta que le hemos puesto tarda de 5 a 7 minutos. ¿Va tan rápido? Sí. Y el arroz, lo tostamos con un poquito de cebolla y ajo para acompañar. Ah, ¿por eso sobramos? Sí. ¡Saxi! Aquí parece que está jugando la peleita con Alan, ahí se va. En vez de hacer su trabajo, lo que pasa es que allá atrás está el señor, el esposo, la versada 3. Y se trae un regalito, la manchapunato. Y estaba ahí con las bailarines, estaba la hija. Y cuando ve muchas mujeres juntas se alborotan, ¿no ve? Ella estaba ahí. Estaba ya queriendo. Ahí se pone a jugar. Ya con esto. Como la jabe esa que... La pluma. Como ya declaró que es él. Claro, ahí está. Por eso anda abrazado con cebolla. Ya que esté la papa, el arrocito y el platano. Perfecto. Hay que esperar nada más un tiempito. Esos han sido los datos para que salga excelente. Bueno, ahora sí nos vamos a la mesada número 3. Sebastián, respetemos. Sabores bolivianos. ¿Y una dada singa? Emplatemos esta delicia y digamosle a la gente, por favor, su número de teléfono. Redes sociales, ¿cómo la pueden contactar, llamar, decirle por favor, regalame este plato? Estoy como la dada singa en Facebook o en Instagram. Y tengo mis redes sociales, me buscan igual como Malalas. Ahí están todos los platos que yo preparo. Y si necesitan que yo les diga cómo lo hice, alguna pregunta, me llaman al 710-57644. Con mucho gusto. Ahora vamos a servir unas deliciosas costillitas. Tres, tres, para chichis. Oye, señor de singa, aquí nos están preguntando, porque usted es muy activa en redes sociales, ¿no es? Y aquí pues comportadinga, la calladinga. Pero en redes, miachi, algo no le gusta, reniega. Reniega para todo. Al menos con esta ciudad que está llena de humo, vivo renegándonos. Así, así me gusta. Era que hable así de antes. Por favor, le pone el perejilito para darle el toque. Ahí está, el touch del perejil. Decimita de, que me da color. Sí, color y sabor. Y con Sofía está garantizado que tiene un sabor. Está garantizado que nos sale súper. Bueno, vámonos a la mensaje a tres. Yo voy a probar esta cosa deliciosa. Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo he visto en la pilina